¿Cómo encontró la Junta en el corto tiempo que está de itinerante? Y también cómo lo deja para el nuevo presidente. Muy buenas tardes y gracias a tu prestigiosa emisora, Mire B. Ya estamos en los tramos finales y quiero dar gracias a Dios por toda esta oportunidad, por toda esta experiencia que la he ganado y me voy muy contento, estoy feliz y acá hay un agradecimiento total. Me vuelvo a repetir a mi familia, a Dios y a todo ese personal que me ha tocado en el poco tiempo de estar junto a ellos. Gracias por todo ese apoyo, desde el gerente hasta el último técnico tomero de cada vaso. ¿Era necesario el cambio? ¿Era necesario un cambio sin molestar a nadie? Lógico, lógico, de eso no hay ningún problema. Todo bien en el poco tiempo y he podido hacer cosas mucho más. Esto, pero las normas no me lo permitían. ¿Por qué? Porque yo era un comité transitorio. No podía hacer compras de esto, no podía firmar con contratos. Por lo cual, bueno, para mí ha sido una experiencia. ¿Una experiencia positiva para los agricultores? Positiva, positiva porque me he dado íntegro a ellos con toda voluntad, con todo ese cariño y me voy muy contento, muy contento al haber entrado a puertas que me han abierto el gobierno regional, Autodema, hemos llegado a entablar muy buenas conversaciones, muy buenas relaciones en las cuales se han ido trabajando, sino que lentamente ustedes mismos son conocedores de cómo son las instituciones del Estado. Lo que hemos visto es que usted como agricultor y también trabajador del transporte ha llegado a un límite bastante importante. ¿Es difícil llegar a conversar con los ministros, viceministros, con la gobernadora? No, 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 no es difícil, no es difícil, no es cosa del otro mundo, sino que se tiene que haber conversaciones, conversaciones, diálogo y todo se consigue con la humildad, con la humildad de cada persona, esto se consigue, muchas cosas que las tienes que saber plantear en cierto momento, si no consigues eso, desgraciadamente también a veces tienes que poner un poquito la mano dura. Eso es cierto. ¿Cómo se han quedado algunos trámites que ha hecho usted como gestiones ante la agricultura, los abonos, los nitratos? Mi, mire, todo eso, como le digo, me voy contento porque prácticamente se ha venido, se ha comenzado a tejer esto de las reuniones de los presidentes de usuarios del sur o de Arequipa, ¿para qué? Para conseguir los logros positivos en esto, la preocupación de la agricultura, problemas de los fertilizantes, problemas de los ganaderos y todo eso, todo eso no se consigue de la noche a la mañana. Entonces todo eso, también se deja esto, la conformación de la macro región del sur, que eso trae buenos beneficios, que también no es de la noche a la mañana las cosas ya se hacen, sino que hay que leer lentamente y también, por otro lado, tenemos que ser conocedores de esta problemática que tenemos de nuestra política. Hay muchos ministros de agricultura que hemos tenido los diálogos, las conversaciones, hoy día las teníamos las conversaciones y al día siguiente ya no estaba ese ministro. Y se tocaba la puerta a otro, ya se conversaba con los asesores, ya no es como llegues y conversas directamente con las cabezas, que son la base fundamental. Señor Fiza, ¿va a continuar en la política de repente? ¿Este va a seguir con la experiencia que usted ha tenido? Gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, y la verdad, volveré pronto, volveré con toda esta experiencia y con todas estas ganas de seguir trabajando. ¿Ayudando a los agricultores, su colega? De todas maneras, yo no lo hago a favor de mi bolsillo, yo lo hago por mis hermanos agricultores, porque yo soy un agricultor que yo vengo trabajando mi parcela día y noche, yo estoy en mi parcela, porque yo no le alquilo mi parcela, no estoy esto, yo estoy día y noche en mi parcela. Si yo tengo que hacer un trabajo en bien de mis hermanos agricultores, yo a las 2 de la mañana, yo estoy despierto y haciendo mis cosas para dejarlas en orden. Jesús Fiza, quien es presidente saliente y emergente, y creo, ley noticia de la noche. Muchas gracias, señor Fiza. Muchísimas gracias a ti, felicitaciones y fíjense. Gracias. Gracias. Gracias.